En estos tiempos, los dioses repartieron la verdad, dando a cada persona un trocito. Para reconstruir la verdad, hace falta poner el trozo de cada uno. No hay trozo insignificante, especial. Todos son necesarios. Así que muchas gracias, Ani y Begoña, por vuestra aportación. Bueno, vamos a continuar. Nos quedan algunas partes del punto 2, perdón, del punto 5, y nos quedan 6, 7 y 8. Alguna cosa más de la tarea, esta es una tarea afortunadamente colegiada. Colegiadas a través de proyectos de la escuela, las escuelas son clases particulares asociadas. Hay un proyecto en el que todos somos importantes y es muy necesario que en ese proyecto estemos todos implicados y que nos sintamos parte de ese proyecto de la escuela. No es tanto la acción aislada de cada uno lo que realmente incluye cuando el proyecto compartido de toda la escuela. Para lo cual hace falta una coordinación general, una coordinación vertical que os hablaba antes y una coordinación horizontal en todos los procesos. Y es muy importante que haya estructuras de participación, estructuras, porque podemos querer participar, pero si no hay tiempo, podemos querer participar, si no hay espacio, si no hay canales, pues nuestra voluntad es de que sí, querríamos decidir participar, pero la estructura no lo admite. Un ejercicio, un ejercicio en que vais a ver de forma clarísima como la estructura del participante condiciona la participación. ¿Ven? Ahí está. Voy a contaros un relato y al final os voy a preguntar algo. Una señora mayor, una señora mayor, en adelante una vieja, se encuentra en un autoservicio, va a pagar, pide un tazón de estandos, se lo sirve, lo pone en una bandeja, ella coge una cebilleta, una cuchara y va a comer su caldo a la mesa, ¿verdad? Donde va a comer. Se sienta y cuando va a coger una cuchara para tomar el caldo, se da cuenta de que se ha olvidado de comprar pan. A ella le gusta mirar el pan en el caldo. Y se ha olvidado de comprar pan. Así que coge unas monedas, se va a la barra, pide un mollo de pan, por favor, lo paga y va en dirección a la mesa donde va a comer su caldo. Pero cuando va en dirección a la mesa, sorpresa, un hombre de color, en adelante un negro, está tranquila, no, 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 es su caldo. Pregunta, pregunta, ¿qué harías tú si fueras la vieja de este relato? Y ahora, de dos en dos, o de tres, de dos en dos, os decís, ¿qué haríais vosotros si fuerais la vieja? Supuestamente. No es que uno sea el negro y el otro la vieja. Los dos son la vieja. Y entonces uno dice, pues yo, si me encontrasen esta situación, me diría al negro, me iría a comprar el caldo, me diría, ¿qué harías? Decíroslo de dos en dos, o de tres, si te ha dado, si te ha dado. ¿Qué harías? Bien, alto ahí. Eso es lo que vosotros, ojo, supuestamente ahí. Voy a deciros lo que hizo la vieja. Porque esto es algo que le pasó a una señora y me ha contado un periodo. Cuando la vieja se da cuenta de lo que está pasando, se dice, no, me dejaré robar. Dicho y hecho, va rápidamente al lado del negro, mira el pan que lleva las manos en pedazos dentro del cazón y con una cuchara que está al lado empieza a comer alternativamente con el negro, sin decirse nada, el caldo de la vieja. Bueno, pocos segundos después, el negro se levanta y, sin decir nada, vuelve con un abundante plato de espagueti y dos cerebros. Señora, te invito a compartir los espaguetis. Muchas gracias, señor, de amable. Come los espaguetis, charlando. Y cuando se acaban de comer los espaguetis, el negro dice, señora, encantado de haberla conocido, de haberla compartido la comida con usted, a ver si otro día nos encontramos aquí o en otro sitio y seguimos conversando. Bueno, muchas gracias por los espaguetis. El negro se levanta y va hacia la puerta del local y cuando va a abrir la puerta para marcharse, la vieja se da cuenta de que su bolso ha desaparecido. Pregunta, ¿qué harías tú si fueras la vieja? Pero ahora, no se lo tenéis que decir al día en largo. Ahora, el que quiera decir algo, levanta la puerta. Y nos lo dice a todos. Pues yo, si fuera la vieja, lo que haría sería él. Viene la diferencia. Cuando dije de dos en dos, el que va a desacastar, pero la va. Es más, me costó decir, vale, vale, basta. Pero ahora, ¿qué harías tú si fueras la vieja? Alguien que diga, yo lo que haría sería, ¿qué harías? La dificultad de dar la pregunta es igual que la anterior. No es que ahora sea muy difícil y nada de fuera la mejor a la puerta. ¿Qué harías? Mirar si se ha caído por algún sitio. Mirar si se ha caído por algún sitio. Una, otra. Preguntarle a Nero. Oiga, a mí te digo más. ¿Qué más? ¿O quién sabe? Bueno, no os diga, dos. Habéis intervenido dos. Voy a decirle lo que hizo la vieja. Cuando la vieja se levanta para invitar al ladrón, al ladrón, se da cuenta de que dos mesas más allá, hay un lazón que calve y ha frío, y se va a subir a la mesa, una silla con su bolso colgado, se había equivocado de mesa cuando volvió de comprar el pan. Y este relato que se utiliza a veces para hacer análisis de discriminación, de estereotipos, porque de hecho, el texto que yo tengo dice, no se ve bien sino con el corazón, o se vea el sincidre a los ojos. Y dice, como siempre, la vieja se leó el primero que había comido a Costa, que era voluntaria, que había comido primero o segundo plato a Costa del reino. Pero cuando la vieja se leó a la derecha del pan allí, que se leó a la señora, se leó a desesperar. No se vea. Y otra vez, la vieja se leó que no era racista. Pero yo lo aplico a las estructuras de participación. Mirad, mirad qué ejemplo. Tan, 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 perfecto. Si yo cuento solo el texto del negro y la vieja, ¿cuánto se leó? Uno. Si yo digo, levante la mano el que quiera decir lo que había sido para la vieja, ¡tos! Pero si digo, de dos en dos, ¿cuánto se leó? Todos. Todos. Con una estructura interviene uno, con una estructura interviene dos, y con una estructura interviene todos. La misma historia, la misma mañana, la misma gente, el mismo sitio, hay una estructura interviene que todos participen. Hay una estructura que participa todo, y una estructura que participa aún. Bien. Y ya hemos dicho algo sobre esto que voy a decir. Es esencial a la tarea de la educación. el optimismo tiene consecuencias tiene consecuencias puede ser, mira, puede ser que no las veáis en el día pero las sedenteras de la dictación tienen cosechas inexorables mirad lo que me pasó hace 15 días hace unos días uno meses lo conto a las ceremonias de la manzana que se ha publicado hace una semana fui a dar una conferencia a Jaén a directores eran conocimientos, directores y una de las cosas que les digo es ¿de quién os sentís? ¿os sentís de la administración ante la comunidad? ¿os sentís de la comunidad ante la administración? ¿de quién os sentís? yo fui director de una escuela y por ser de la comunidad el poder me cortó la cabeza pero la comunidad me escribió y me dijo ¿cómo termina? si la tristeza que invade el corazón un compañero a la vez de arrancado tanto nuevamente de nosotros ¿qué tenés amigo? si todos estamos contigo bueno les cuento esto y al acabar levanta la mano uno de los directores que está aquí sentado y grafico ese centro del que has hablado estaba en Madrid ese centro ese centro se llamaba que estaba en el Largo del Pilar si se llamaba La Vega si pues yo soy un exalumno de aquella escuela y esa conferencia ha sido como el reencuentro con el primer amor bueno aplaudieron todos los directores y es bueno un día estaba yo sentado en la escalera del colegio porque me había expulsado en mi clase la profesora de dibujo y tú que eras el director que yo sabía que eras el director pasaste por allí y te sentaste en la escalera en el que el año que yo estaba sentado y me pusiste la mano en el ombro y me dijiste tú que eres aquí y yo te dije es que me has expulsado la profesora de dibujo y ya ha pasado y yo te contigo como pasaba en esa clase y en el colegio y tú me hablaste él no te acordarás tú me hablaste y fruto de aquella conversación es el hecho de que hoy sea el director de un colegio público en ese momento ¿dónde se dan estas cosechas en la educación? esto no le pasará a un banquero esto no le pasará a un general de misión esto no le pasará nunca a un presidente de una multinacional esto no pasa a nosotros esta es una tarea optimista por las consecuencias y por las emociones que trabaja ojo profesor que en este país aunque ahora las condiciones sean las adversas porque tenemos porque esto es hay que comparar yo viajo mucho a Argentina tienen cuarenta y tantos por año y de ¿cuántos tienen en España? veinticinco ahora subimos un poco a la edad oh veinticinco ¿cuánto cobran? tanto y ¿cuántas horas? tantas y el coño estarán dando saltos de alegría yo si alguno para abajo los dan no sé como salta para abajo es que hay que comparar es que me dio a un profesor de Chile que no me lo podía creer en una cena no me lo podía creer estaba en la pareja ¿cuántas horas le pido a ustedes a la semana? y me dicen setenta vamos a ver entonces ¿qué más duele? ¿qué más duele? ¿qué más duele? es que tengo que vivir claro imaginaos una familia que tiene cuatrocientos dólares de un turno pues tiene que hacer cuatro turnos para poder comer de modo que yo creo que también algunas veces lo del punto es cierto los destinatarios que son los niños que abrían en un país es igual trabajan en un asilo de ancianos en un centro de medicina o paliativo donde está la gente muriéndose distinto y esta creatividad que tienen nuestros niños ya sé que hay descoajeringados pero hombre pero que los otros son nuestros destinatarios le decía una profesora de la escuela infantil de Santiago le puse a muchos una etiqueta en la rapada a la que el primer día si la caía despada pudiera llamar a ponerlo y a uno se le cae la etiqueta al sol y coge la etiqueta y va a la profesora y dice señor se me ha caído el precio y porque es una tarea colegial y hoy voy a poneros una pequeña historia visual en que se ve muy bien como si nos fijamos en los elementos negativos de la profesión es para estar desalado pero si nos fijamos en aquellos elementos positivos generadores esperando la ilusión es decir mira la asamblea y la catedral cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea fue una reunión de herramientas para lograr sus diferencias el martillo ejerció la presidencia pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar la causa hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando es verdad que el martillo hace ruido y se volvió el martillo aceptó su culpa pero pidió que también fuera acusado el tornillo dijo que había que darle muchas vueltas para que se quede aliado fuera ante el ataque el tornillo aceptó también pero a su vez pidió la expulsión de la lija hizo ver que era un reastro de su culpa y siempre tenía aficiones con los demás y la lija estuvo ya fuera a condición de que fuera expulsado un metro que siempre se la pasaba pidiendo a los demás según su medida como si fuera el único perfecto así que fuera el martillo fuera el tornillo fuera la lija fuera el mismo en eso entró el carpintero se puso un delantal y inició su trabajo y utilizó el martillo la lija el metro y el tornillo finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez cuando la carpintería quedó nuevamente sola la saldría de alborso de liberación fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo señores ha quedado demostrado que tenemos defectos pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades eso es lo que nos hace valiosos así que no pensemos ya nuestros puntos humanos y concentrémonos en la utilidad de los puntos de otro mirad que transformación la asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte que el tornillo unía y daba fuerza que la lija era especial para afinar hasta ventas y observaron que el metro era preciso y exacto es fácil encontrar defectos cualquiera puede hacerlo pero encontrar cualidades eso es para los espíritus superiores que son capaces de instilar todos los éxitos superiores es otra visión de la realidad le contaba un profesor de un chino que había una maestra llamada a la directora porque había una amiga que tenía un cuaderno que era un desastre que no sabía que hacer con él llama a la director cuando yo era director de la escuela eran los niños los que le decían a los profesores que se lo digo al director son caposos se lo digo al director entonces va la directora a la clase y le dice a la profesora esta niña es la de cuadra será que el cuadra chico y chico chico